No publicar la resolución de adjudicación es un elemento que podría generar, desde luego, aspectos de nulidad en el procedimiento. Lo que quiero decir con esto es que la publicación de la resolución de adjudicación tiene su efecto. Es decir, una vez que se publica es que comience a tener efecto la resolución. Y darla a conocer a través del CISCA es una obligación establecida en la Ley 737, que es la Ley de Contrataciones Administrativas.